Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. Independiente del Valle anunció este sábado la contratación del delantero ecuatoriano Joffre Escobar para la temporada 2021. Escobar llega al cuadro rayado en condición de préstamo por un año procedente del huachipato de la Primera División de Chile. Sao Paulo de Robert Arboleda empató a uno con Palmeiras en partido pendiente por la fecha 34 del Brasileirao. Robert Arboleda fue titular los 90 minutos en el Sao Paulo que se ubica a tercero con 63 puntos. En Italia por la fecha 23 de la Serie A, la Lazio venció el local 1 por 0 a la Sampdoria. Felipe Caicedo fue convocado y pudo disputar los minutos finales del encuentro en la ingresada a la variante. Con este resultado la Lazio se ubica cuarto en la tabla con 43 puntos y quedan listos para recibir al Bayern Múnich este martes en el partido de ida por los octavos de la Champions League. En Portugal por la jornada 20 de la Primera Liga, el Sporting Club venció el local 2 por 0 al Portimonese. Gonzalo Plata aún no ha sido convocado por el primer plantel. El Sporting lidera el torneo con 54 puntos. En Polonia por la fecha 18 de la Liga de dicho país, Elegia Varsovia superó 5 por 2 al Wisla Block. Joel Valencia fue convocado para este partido pero no pudo sumar minutos en el encuentro. Elegia es el líder de la Liga con 36 unidades. En Argentina, por la jornada 2 de la Primera Fase, Talleres de Córdoba, equipo del ecuatoriano Piero Incapié cayó 3 por 0 en la visita a Gignasia. Segundo encuentro en el que Piero Incapié inicia de titular de manera consecutiva. Por otro lado, el Godoy Cruz de Jason Chalá perdió 2 por 0 ante Estudiantes. Chalá fue convocado pero no pudo sumar minutos en el partido. En Bulgaria, el CCK Sofía venció 1 por 0 al Chernomor con gol del ecuatoriano Jordi Caicedo en partido válido por la fecha 18 del torneo. Caicedo fue titular todo el compromiso y el CCK Sofía es segundo en el torneo con 39 puntos. En la fecha 1 de la Liga Pro, Sociedad Deportiva Aucas tuvo un buen arranque superando 3 por 1 al Muchurruna en Echa Leche. Por otro lado, de igual forma, Guayaquil City venció 3 por 1 a Macará en el Chucho Benítez. En el último partido de este sábado, el vigente campeón Barcelona Sporting Club le dio vuelta a un marcador adverso y remontó 3 por 2 ante el Manta Fútbol Club, que en la primera parte se había ido al descanso con un 2 a 0 a favor. El Tingangulo y Martín Alaniz anotaron para los atuneros, mientras que Gabriel Cortés, Williams Riveros y Matías Ollola marcaron para la victoria del cuadro torero. El propio Gustavo Alfaro, entrenador de la trí, estuvo presente junto a su cuerpo técnico en el estadio Hawkeye, observando jugadores. Destacar que en la mañana el seleccionador había hecho presencia también en los entrenamientos del club Sport Melek en Guayaquil.